La lucha continúa, nosotros los familiares no acatamos todavía un duelo, no tenemos cómo hacer un duelo. Sí, ya ustedes vieron que el presidente ya lo decretó. Nosotros seguimos esperanzados de que lo puedan reflotar. Sí hay diferencia entre los familiares, hay algunos que quieren y otros no. Bueno, nosotros ante esto no podemos hacer nada porque ellos se encuentran todos en el mismo lugar. Los 44 están dentro de ese submarino. El hecho de reflotarlo va a ser con todos ellos juntos. Entonces no hay forma de que uno pueda sacar los cuerpos de los submarinistas que no quieren que los refloten. O sea, van a salir los 44 juntos. Ahora nosotros estamos esperando la resolución que va a sacar la jueza Marta Yañez, que es la que va a tener en sus manos decidir si se va a poder o no reflotar. Lo que estamos acá hemos manifestado, ustedes vieron acá en la base naval, también en el hotel. Creemos que si la lucha nuestra fue de este año soportando lo que los televidentes vieron, tener que hacer cartas a un presidente de Rusia, tener que dirigir cartas a un papa verde, acercarnos a este presidente que, bueno, como ustedes saben, tuvimos que suplicar que nos reciba. Yo creo que esta lucha no puede terminar así. La Armada en sí, como institución a la que pertenecían los submarinistas, se comportó muy bien con nosotros. Nos acompañó incluso en el trabajo de elegir esta empresa. Gracias a Dios dio buen resultado. Ellos ya cumplieron. Ahora todo está en manos del presidente, del ministro de Defensa, de la jueza Marta Yañez. Ver cuál va a ser el resultado y la decisión está en manos todo de la jueza. Nosotros de la Armada solamente tenemos que agradecer que todavía están permitiendo que estemos en la base naval. Nos han brindado la contención de los hoteles, como ustedes saben. La Armada para con nosotros, solamente nosotros para ellos tenemos agradecimiento. Y ellos yo creo que llegaron en este año a sentir afecto por nosotros. Queremos la verdad y la justicia. Sabemos que la Armada y las tres fuerzas armadas necesitan presupuestos buenos. No queremos que ocurran estos hechos, que tengamos que lamentar más muertes de argentinos. Nosotros quisiera que el ministro de Defensa se interiorizara más sobre la problemática de la Armada. Ver de no bajar un presupuesto que sabemos que ya está para el año 2019. Tratar de rever lo de las otras fuerzas. Ya bastante han sido castigadas nuestras fuerzas armadas por un problema, ustedes saben, militar. Que ya eso pasó, ya es historia. Entonces, no queremos que ocurra más hechos de estos. A todos los argentinos yo les agradezco el acompañamiento que hicieron. Queremos que nos sigan acompañando porque todavía esto no ha cerrado. Seguimos en la lucha. Y bueno, solamente agradecimiento y cariño a los que están allá.